El fútbol al diván Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozac ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz 2018 Desde el año pasado que no nos veíamos ¿Qué tal han pasado? Bien, esas subas bien Muchas gracias a todos los aficionados y televidentes que nos están escuchando desde México Desde Argentina Desde España, Galicia, Málaga, Las Palmas Muchas gracias por... La Coruña La Coruña, oh Gracias por vuestros mensajes y por vuestras preguntas Hoy plantearemos algunos de los temas que ustedes nos han propuesto trabajar Vamos a aportarnos correctamente que queremos que los reyes nos traigan cosas Ay, sí, ¿han escrito la carta a los reyes? ¿Qué le han pedido? ¿Ganar algún título, tal vez? ¿No tener lesiones musculares? ¿Acertar una quiniela? ¿Escribir un poema? Grandes regalos, grandes regalos Un poquito de todo Bueno Hernán, comenzamos 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 con una pregunta que nos han mandado los oyentes Sí Hay días ¿La pregunta de qué versaba? Pero tiene que escucharla Hay días Me vienen unas ganas universales Hubérrimas De conversar un rato como antaño Sin tiempo, sin tiempo para el adiós Esas tardes donde uno podía sentir Y eso Y eso Era la vida Y las corridas entre las palabras Y las lágrimas Y alguna frase última llena de esperanzas Porque era necesario seguir viviendo Hasta la próxima Luego Otra vez la calle Y el pequeño sol Abriéndose en los ojos Y una palabra Y una palabra más Porque nunca había tiempo Para la última palabra Extraño La palabra Es un don Entre las palabras La vida era dulce En mi ciudad Ahora soy El poeta de la noche Una mano de oscuridad Sobre el mundo Una grieta En la risa De los miserables Nudo solitario En la garganta De la moral Pequeño Tajo Siempre sangrante En plena razón Ahora soy El poeta de la noche Uno que no se cansa De resucitar Uno Que de la incapacidad Hizo un vértigo De un error Un imperio Lo que me pasa ahora Es todo lo que soñé En verdad Para la luz He muerto hace años ¡Oh! ¡Bravo! 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 Muchas gracias a los televidentes Por sus preguntas ¿Qué preguntas? ¿Cómo contestamos esto? No sé Por ejemplo Hablamos un poquito De los entrenadores De nuestra liga De nuestra competición Que por cierto Ha sido elegida En Dubái La liga española Como el mejor Campeonato De competición Del mundo ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Han entregado Un premio Al señor Tebas Que es el presidente De la liga De fútbol profesional Porque dice Que nuestra competición Es la mejor Del mundo Me imagino Que se refiere A que tenemos Los mejores aficionados Entrenadores Jugadores Prensa deportiva Y técnicos Bueno Muchísimas gracias Porque de alguna manera Ese premio También tiene que ver Con nosotros Por supuesto Nosotros hemos intervenido Activamente En ese premio Aportamos Damos nuestro pase Preciso Yo creo que habría que cuidar Un poquitito más A los aficionados Me parece Me parece En nuestra competición Quiero decir Facilitarles el acceso A los campos de fútbol Sí Por supuesto Está bien La televisión Se puede ver los partidos Se ven muy bien Tienes acceso A diferentes números De partidos Que ir al campo A todos es imposible Pero Habría que Facilitarle No sé si con precios Con horarios Pero que el aficionado Con seguridad Que el aficionado Fuera contento Fuera tranquilo Tomara esa costumbre De ir a los campos De fútbol Claro Como hacemos con la poesía Se puede hacer con el fútbol No solamente se trata De acercar la poesía Al pueblo Sino que se trata De acercar el pueblo A la poesía No solo acercar El fútbol al pueblo Sino acercar El pueblo Al fútbol Claro Y si nos quieren Escribir ¿Dónde tienen que hacerlo Hernán? El fútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Podemos repetir Que no me dio tiempo De anotar Sí, sí El fútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Muy bien Bueno Marcelino Entrenador del Valencia Ha dicho Que la gente Por la calle Le da las gracias Claro Están contentos El Valencia Es un equipo grande Los aficionados Agradecen A los técnicos A los jugadores Cuando los hacen Sentir alegría Con los triunfos Con la competición Claro, claro El Valencia Se merece Un entrenador Como Marcelino Se merece Tener un entrenador Que haga jugar al equipo Que haga disfrutar al público Que le dé Opciones De poder Ganar títulos Que les dé esperanza Y es muy interesante Los jugadores Los límites Los voy a poner yo Muy bien Muy bien Porque En el fútbol de cantera Dicen los entrenadores Así dicen Todas las En todas las selecciones Internacionales Que una de las bases Fundamentales Es educar En el compañerismo En la solidaridad En los horarios Y en la limpieza A los jugadores Jóvenes Para que puedan Llegar a Competir En buena lid Y Simeone Trajo también Una frase muy interesante Que dice Torres Es el reflejo De los valores Del Atlético En el que se fijan Los jóvenes Del equipo Entonces cuando un jugador Ya lo ha ganado todo Fernando Torres Ha sido campeón De Europa Con el Chelsea Ha sido campeón De Europa Con España Ha sido campeón Del mundo Con la selección Cuando un jugador Ya ha conseguido Los grandes laureles Tiene que seguir Siendo un gran jugador Tiene que seguir Siendo un gran deportista No solo No solo triunfa El futbolista Triunfa El deportista Por eso que A la cantera A los jóvenes valores Que son la riqueza De todo club Hay que Acompañarles Hay que permitirles El crecimiento Y hay que mostrarles Cómo se tienen que hacer Las cosas correctamente Y los jóvenes También tienen que aprender Lo que no se debe hacer Claro Ahora Entre el final Desde el 2017 Principios del 2018 Se juegan varios Torneos internacionales Con jugadores De la cantera Y es muy interesante Porque en la prensa deportiva También hay un cambio En relación a estos jugadores Donde sí La prensa deportiva Ha destacado Algunos Algunas jugadas Algunos goles Y también ha destacado Gestos que han tenido Los equipos que han ganado Con los equipos que no han ganado Gestos De compañerismo Claro Porque en esas categorías Ganar y perder Está bien Pero se están formando Están formando jugadores Están formando personas Entonces creo que donde hay que incidir Es en la formación de esos valores Como decía antes Claro Porque Ganar mucho dinero jugando al fútbol Son 25 jugadores por plantilla En primera división en España Ponle 18 equipos Es decir Que habrá como unos 400 jugadores Que ganan cantidades grandes Algunas cantidades astronómicas Podríamos decir De dinero Pero hay 800.000 licencias federativas En España Entre jugadores Entrenadores Árbitros Directivos Cuerpos médicos Entonces La mayor parte de los federados No ganan esas grandes cantidades Pueden ganar sueldos En segunda división Se gana un sueldo Correcto Algunos tienen que tener Un trabajo extra Es decir La mayor parte El 90% De los jugadores De los deportistas De los entrenadores De los técnicos Además De que el fútbol Sea un trabajo Y puedan vivir de eso Además de eso Tienen que tener deportividad Compañerismo Solidaridad Tolerancia Amabilidad Por lo cual La formación De todos los deportistas Se nos antoja Que debe ser algo prioritario Toda su vida Deportiva y extra deportiva Claro Y después También con esos Que ganan tanto dinero Porque la carrera Del futbolista Dura entre 10 12 15 años Pero llega un día Que se termina Y se termina Siendo gente muy joven Se termina Digo Los que Más tiempo Están jugando Puede ser 36 38 ¿No? 38 años Una persona Es muy joven ¿Qué pasa después? Claro Si no hay una formación ¿Qué pasa después? ¿Qué hace esa persona? Tiene dinero Pero tiene vida ¿Qué pasaría ahí? También por eso El tema de la formación Tanto para los que Consigan ganar dinero Que le resuelva Económicamente Que tengan un bienestar Como para los que no La formación es fundamental Fundamental Y sobre este tema Le preguntamos a Don Mejor Y Don Mejor Nos mandó Un aforismo Escuchen Un pobre hombre Que es capaz De encontrar pobreza En un gran amor En verdad Merece La pobreza El fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Si nos quieren mandar Una pregunta Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Muy bien Kane Delantero Del Tottenham Del Tottenham Máximo goleador Mundial En el año 2017 Marcó 56 goles En segundo lugar Leo Messi Con 54 Y en tercer lugar Cristiano Ronaldo Con 53 goles Hacía 8 o 9 años Que se lo repartían Entre Messi y Ronaldo El máximo goleador El máximo goleador Esta vez fue un jugador inglés Jugador inglés Que juega en el Tottenham Que juega en el Tottenham Con Pochettino De entrenador Si señor Y que ya está sonando Para el año que viene Cambiar de club Unos dicen Que será dentro De Inglaterra Y otros Incluso están nombrando Al Real Madrid Siempre con los jugadores británicos Hay cierta duda Si rendirá Igual que en su país Si no rendirá Pero vamos 57 goles El tipo ha hecho un año Impresionante Dos hat-tricks En los dos últimos Partidos Le faltaba algún golito Para superar a Messi Qué interesante Qué interesante Qué interesante Y Ronaldo Ronaldo Nazario ¿Se acuerdan de Ronaldo Nazario? Jugador del Barcelona Del Real Madrid Dijo Que su despedida de Barcelona Había sido muy mala Que fue similar A lo que le ocurrió A Neymar A Romario Y a Ronaldinho Y mostró Sus preferencias Por el Real Madrid Sin embargo Reconoció Que sus mayores éxitos Deportivos Los había tenido En el Barcelona Curioso ¿No? Que él Y tres jugadores más Brasileños Los tres que habían jugado En el Barcelona Según Ronaldo Nazario Se marcharon De una manera Un poco Peculiar Bueno En el caso de Neymar Yo no sé Si fue Usted que es un experto Del fútbol de Barcelona Sí Yo no pondría a Neymar En ese grupo De jugadores Porque Neymar Vino del Bayern Pagó la cláusula 222 millones Y él Aceptó Ese nuevo reto Digo No, no fue Puede haber sido doloroso Para los aficionados Pero no creo Que haya sido Una salida Como la de Ronaldo Ronaldinho Y Romario Que es verdad Que es verdad Que al fútbol Club Barcelona Pero no solo Al fútbol Club Barcelona Cuando Las grandes estrellas Dejan el El equipo Lo hacen De una manera Traumática Pero no solo Le pasa al Barcelona Le pasan a otros A otros equipos Y eso tiene que ver También con lo que Comentaba usted Antes de Torres Porque yo creo Que hay Todos los jugadores Pero ciertos jugadores Aunque no estén En el equipo Forman parte Del equipo Y forman Son Yo creo que Imprescindibles Para la historia Futura De ese equipo Me hiciste recordar El papel Que tiene Pepe Reina En la selección española Desde hace muchos años Que juega muy pocos partidos De titular Sin embargo Todos los compañeros Piden su presencia Y su convocatoria En todas las selecciones Ya con Iker Casillas Pasaba Que aunque él No compita En los partidos Forma parte De la piña De la selección española Es un jugador Grupal Hace grupo Hace grupo Hace grupo En los éxitos Que ha tenido Reciente la selección española Cuando llegan a Madrid Para celebrarlo El speaker El que presenta A todos los compañeros Y tiene una frase De todos los compañeros Es Pepe Reina Piensa a todos los compañeros Piensa a todos Tiene compañeros Hay un hilo común Que une Característica por cierto Que es función del líder Que piensa a todos los compañeros Y les permite desplegar Lo que han entrenado Porque si no tienes talento Si no eres un jugador Si no entrenas Si no eres competitivo Si no te cuidas Ya puedes tener Alguien que te quiera mucho Que es imposible Claro Pero si usted Querido televidente Se anima a hacernos una pregunta O a escribir un poema Y enviárnoslo Nosotros se lo vamos a leer Tiene que mandarlo a Elfutbolaldivan Arroba gmail Punto com ¿Alguna pregunta difícil? Hernán Preguntas difíciles Tenemos muchas Por ejemplo Simeone Digo Simeone Zidane Dijo que Que la profesión De un entrenador Es difícil Ah sí Porque le entregaron También el premio Al mejor entrenador Del 2017 En Dubái Y claro Le criticaban El último partido Madrid-Barcelona Que si un jugador Que si hubiese sacado A Isco En lugar de Kovasi Que si no se hubiese fijado En anular A Leo Messi Porque La derrota Del Real Madrid Con el Barcelona Deja Ha dejado tocado Al Real Madrid Y se cuestionan Y claro Zidane dice Que son Distintos Personalidades Las que conforman Un vestuario Que Tiene que escuchar A todos Que tiene que poner Límites Que solo puede convocar A 15 16 jugadores Que solo pueden jugar 11 más 3 14 jugadores De una plantilla De 25 Que los medios De comunicación Piden que salga Bale Otros que piden Que salga Asensio Que los aficionados Pitan Algunos jugadores En cuanto tienen Al tercer fallo Que un equipo Como el Real Madrid Solamente sirve Ganar Cuando todos sabemos Que a veces se gana Y a veces se aprende Porque de las derrotas Se tiene que aprender Y si no No es una derrota Y eso lo dijo Zidane Eso lo dijo Zidane Eso Creo Que El entrenador Del Real Madrid De la temporada pasada No lo hubiera dicho Y sabe Quien es el entrenador Del Real Madrid De la temporada pasada Zidane Yo creo que no lo hubiera dicho Lo dijo el entrenador Del Real Madrid Este año Pero el del año pasado Yo creo que no lo hubiera dicho El año pasado Dice una cosa magistral Que yo no la había visto nunca Y por ahora No la he vuelto a ver Que Todos los miembros De la plantilla Fueron protagonistas En la consecución Del título de liga Y en la consecución De la Champions Increíble Así es Hizo que todos los jugadores Se sintieran titulares En un partido O en otro Eso es interesante Parece que hubiera Que hubiera un Concepto más grupal En el mismo entrenador En el mismo entrenador En el mismo entrenador De un año para otro Es posible que los proyectos Del Real Madrid Este año Sean diferentes De los proyectos Del Real Madrid El año anterior Bueno Todos tenemos que aprender Todos tenemos que aprender De las victorias Y de las derrotas Sí 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 Un momentito Sí Hemos recibido una llamada Hola Hola ¿Qué tal? Sí Pero estamos Sí Perdón Sí Que ha llegado ya Montela A Sevilla Que ha fichado Ha abandonado el Milán Y que es Que es muy ilusionante Que se encuentra muy ilusionado Por fichar por el Sevilla Bueno Bienvenido a España Señor Montela Bienvenido Le deseamos grandes éxitos Sí Pero Ah Que tiene palabras Para el anterior Entrenador Del Sevilla Para el señor Bericho Bueno Eso le honra Bienvenido a España Y suerte con el Sevilla Gracias Estamos en directo Chao Chao Viene con Maresca de segundo ¿No? Sí Que fue un gran Jugador del Sevilla Es que le escuché a Maresca Decir que Montela Era Como un Unai Emere Italiano Entonces Eso me hizo pensar También En la relación Que tienen Determinados entrenadores Con determinados equipos Quiero decir El Sevilla Cuando ha triunfado Cuando le ha ido bien Ha sido con un Determinado tipo de entrenador Caparrós Unai Emere Quiero decir Son equipos Ligeramente defensivos Con jugadores Muy luchadores Muy luchadores ¿No? Y que tienen Les gusta el contraataque ¿No? Tienen Esas matices Tienen ese tipo De entrenadores Entonces Berizzo Que es todo lo contrario No le ha llegado A ir a bien El Sevilla Y yo me pregunto Si eso tendrá Algo que ver Si tendrá algo que ver El tipo de entrenador Que trae a Cada equipo De fútbol Claro Muy interesante Hay que tener en cuenta La historia del club Hay que tener en cuenta La ideología del club Por ejemplo Cholo Simeone No se crean Que puede triunfar En cualquier equipo De fútbol Claro Grandes jugadores Llegan al Atlético De Madrid Y sin embargo No terminan de cuajar En la ideología Del Atlético De Madrid Porque Gaitán No es que sea Un mal jugador Y Simeone Lo pidió Durante dos años O Carrasco No es que sea Un mal jugador Oliver Oliver No es que sea Un mal jugador Y sin embargo No terminan de cuajar En esa idea Que tiene El club Como tú decías Del Sevilla Del Real Madrid O del Atlético De Madrid Donde se necesitan Cierto tipo de jugadores Que acepten La historia del club La ideología Del club Los proyectos Del club Que se relacionen Con los aficionados Porque Torres Usted va al Wanda Metropolitano Nombran por megafonía A todos los jugadores El público corea Los nombres de los jugadores Con un bien Y cuando llega El nombre de Torres Que casi siempre es suplente Es un estruendo Pero Curiosamente Cuando terminan los partidos El jugador Que más fotografía Se hace con los aficionados El jugador Que más autógrafos Firma A los aficionados Es Fernando Torres Curioso ¿No? Hay una labor Que se realiza Fuera del campo Pero que tiene repercusión Dentro del terreno De juego Es más que un jugador Para el Atlético de Madrid Sí Sí, es así Y los equipos necesitan Ese tipo de jugadores Así es Que sean más que un jugador Son bienes Y cuando Torres Y cuando Torres Termine su carrera deportiva Seguirá ligado De una manera u otra Al Atlético de Madrid Y si no te ocurre Y si no te ocurre eso ¿Qué puedes hacer? Le hemos preguntado A Don Mejor Y Don Mejor Nos ha dicho Con respecto al tema Era inteligente En cosas Que no era hábil Y era muy hábil En cosas Que no era inteligente Era un macho total Un hombre débil El fútbol al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos Mandarnos preguntas Opiniones Lo pueden hacer A elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Bueno La última pregunta Del programa de hoy Muy bien Gil Marín El máximo accionista Del club Atlético de Madrid Ha dicho Que les ha costado mucho Juntar a Diego Costa Con Griezmann Y que queremos Que siga El jugador francés Y que harán Un esfuerzo nuevamente Para que el año Que viene Vuelva a renovar Su contrato Me parece Que está empezando A subir el precio De Griezmann De Griezmann Me parece Gil Marín Es una persona Muy inteligente Un hombre de negocios Y tal y como está El mercado Es muy posible Que Griezmann El año que viene No esté en el Atlético de Madrid Y entonces Hay que Ponerle un Un precio Adecuado Al jugador Entonces Es un gran jugador Vamos a hacer un esfuerzo Por retenerlo Queremos que sea dupla Con Diego Costa Y además 100 120 millones de euros Pues En fútbol En fútbol Puede ser hasta barato Ahora Hasta puede ser barato Que disparate Pero hasta puede ser barato Y ahora viene el mundial También se puede revalorizar Con el mundial Entonces hay ciertas estrategias Que Empiezan a funcionar Desde ya Desde ya No va a ser lo mismo Hacer una compra Antes del mundial Que después del mundial Claro ¿No? Hasta julio del 2018 El precio Que tiene de salida Es de 200 millones A partir de julio del 2018 Baja a 100 millones Baja a 100 millones Pero Si hace un gran mundial Puede ser un poquito más Entonces Si alguien lo quiere comprar Yo imagino Que intentarán comprarlo antes Y el Atleti Intentará venderlo después Muy bien Bueno Para ir despidiéndonos De este primer programa Del 2018 Deseándoles que los reyes magos Se porten tan bien Como ustedes se portaron Con ellos Les acercamos un poema El doctor Measa Hay cosas de la infancia Que no vuelven Hay cosas de la infancia Que no vuelven La sonrisa juvenil De mi madre Las empanadas De mi abuela muerta El corazón temido De la noche Hay cosas De la infancia Que quedan en la infancia La tenebrosa entrada En los infiernos El pecado primero La primera virtud La gloriosa ascensión A los cielos La vergüenza De provenir del sexo Hay cosas De la infancia Que quedan En la infancia El fútbol al Iván Un programa deportivo cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Bueno Felices reyes A todos nuestros televidentes Felices reyes Felices reyes Muy bien Chao 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 Gracias por ver el video.